Hola, bienvenidos. Hoy te mostraré cómo crear una página web increíble con Wix en sólo unos minutos. Comencemos. Primero ve a wix.com y regístrate. Luego elige una plantilla que se ajuste a tu estilo o puedes también comenzar desde cero. Ahora personaliza tu sitio. Arrastra y suelta elementos para añadir textos, imágenes y vídeos. Cambia colores y fuentes para que coincidan con tu marca. Añade funciones increíbles con las apps de Wix. Desde formularios de contacto hasta tiendas en línea. Lo tienes todo al alcance de tu mano. No olvides optimizar tu sitio web para móviles. Wix lo hace automáticamente, asegurando que tu página se vea genial en cualquier dispositivo. Una vez que estés satisfecho, publica tu sitio con sólo un clic. Ahora ya sabes cómo crear una página web fácilmente con Wix. Visita wix.com y empieza a crear tu presencia en línea hoy mismo. Nos vemos en el próximo tutorial.